El son de la mañana Son 106.5 9-12 minutos Bueno señores, está con nosotros en estos momentos Alfredo Alemari que es el encargado de comunicaciones de la termoeléctrica en construcción de Punta Catalina Más adelante, adelante está con nosotros Freddy Pérez, que tiene una serie de revelaciones importantes Vamos a hablar con Freddy Pérez después de unos comentarios importantísimos también que tenemos pendiente aquí. Pero ahora entonces Alfredo Alemari Yo empiezo, Alfredo Alemari con lo que dice hoy con lo que dice hoy pues con el mensaje de Arturo Pellerano a Manuel Estrella El periódico de Arturo Pellerano dice que la licitación de Punta Catalina la dirigió Estrella Es decir, eso es un fundazo de un grupo económico a otro grupo económico Qué lamentable Sí ¿Cuál es? Dice que Julio nunca deje de leer uno y otro medio Nunca Nunca leo ¿Quién la publicó? ¿Quién la firma? Dice que la licitación de Punta Catalina dice el medio de don Arturo Pellerano Manuel Estrella fue el que dirigió un hombre de él fue el que dirigió O sea, el socio de Odebrecht Sí, fue el que dirigió pues la licitación de Punta Catalina Y revela el nombre y Bueno, vamos a leer la información El chileno El señor Cabello es chileno Sí, sí, sí Dice, bueno Vamos a ver El proceso de licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina lo habría dirigido el asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Rodolfo Cabello quien además es parte del Consejo de Administración del Grupo Estrella uno de los beneficiarias del contrato para la ejecución de ese proyecto Eso es absolutamente falso O sea, eso no es cierto No es cierto Ese señor vino a entrar en relación con el Grupo Estrella dos años después que ya estaba todo listo en la licitación y no es cierto que él presidió ni siquiera era del comité de licitación ¿Y de dónde sale eso? Le dieron una información errónea Bueno, uno no sabe cómo alguien tiene su fuente pero no es cierto Dice ese informe que Julio estaba viendo yo lo leí esta mañana que él está como asesor de sede desde el año 2011 Entonces lo que usted dice es que después que se produjo el proceso de licitación él salió de sede Bueno, ya esos detalles de fecha en las cuales él tuvo allá o no tuvo él actualmente es asesor Él representa un organismo internacional en lo que es CDE Ustedes saben que ahí hay pautas y procedimientos y políticas Pero él no dirigió el proceso No, en absoluto él era un coordinador entre por su capacidad él es una persona sumamente calificada y lo buscaban muchos todo el que se mueve en el sector lo buscaba pero decir que él coordinaba Entonces ustedes saben por ejemplo porque también el informe trata de establecerlo el que Julio estaba leyendo el Diario Libre ¿A partir de cuando él entra a formar parte del del Grupo Estrella? Dos años después Dos años después que terminó pero hace entonces ¿En qué año específicamente? Bueno ¿Cuándo fue la licitación? ¿Cuándo fue la licitación? La licitación fue en febrero ¿En febrero de qué año? ¿Del 2015? ¿Catorce? Del 2011 Creo que fue en el 2011 Bueno no porque el gobierno de Danilo entró en el 2012 y no fue el gobierno de Danilo que hizo la licitación Sí Entonces debió ser después del 2012 Lo que quiero decirle categóricamente porque si nos metemos en fecha y comenzamos No para uno saber si él es para es para evaluar el tema del conflicto de interés Si él estuvo en las dos instituciones al mismo tiempo hay un conflicto de interés Si no estuvo Hay una falsedad No hay una falsedad simplemente que O sea no es verdad No es un error tampoco pero no es Yo hablé de No hay No se configura el conflicto de interés si no coinciden Hay un error en afirmar No, no hay error Tú sabes que hay un asesor A ese nivel no hay errores Evidentemente que tú reseñabas como veterano periodista que eres la interpreta a partir de quienes son los dueños de ese periódico situaciones que se dieron en el pasado y ahí vienen confrontaciones indudablemente pero categóricamente él no dirigió ni era miembro del comité de licitación Ahí también dicen ese informe que Julio estaba señalando que él andaba cuando se estaba promoviendo las plantas a carbón cuando se estaba promoviendo la viabilidad y la bondad del proyecto que él andaba con los ejecutivos de CDE avalando y validando todas las ventajas del proyecto antes de la licitación Antes de la licitación Bueno Yo conversé con él cuando venía de camino para acá a propósito de esa información y la información que me dio fue esa me dice que en enero del 2016 es que él entra en contacto con la gente de Estrella En enero del 2016 de este año Si es en enero del 2016 del año pasado del año pasado correcto Yo pienso que ahí no hay Yo pienso que no Y lo más importante La licitación fue en el 2013 Claro Pudiéramos tener un contacto telefónico con el señor Cabello Bueno yo hablé con él pero él estaba en una reunión Vamos a ver si lo localizamos La licita de formación me la da él cuando está en esa reunión y yo estoy hablando oficialmente del tema en esa categoría y en la información que él que él me dio Después tendrán oportunidad de conversar más adelante ¿Por qué carbón cuando el mundo se va por ejemplo por gas natural? Eso es una buena pregunta pero no es exactamente así Es decir el carbón desde que comienzan a medirse y a hacer proyecciones por ejemplo de qué es lo que es óptimo y es mejor obviamente que lo más limpio es hidroeléctrica pero le cogieron mía hidroeléctrica tiene sus bemoles pero lo importante es que cuando usted mide qué es lo que se está usando por ejemplo en Estados Unidos el 30% 39% en algunos casos es de carbón 1200 proyectos de plantas de carbón están en el mundo incluyendo a China y a Estados Unidos Claro y las proyecciones que se hacen para el 40% apuntan a que el carbón seguirá siendo particularmente mayoritario no obstante que por ejemplo China Japón y los Estados Unidos oficialmente asumieron la energía atómica pero se va a tomar mucho tiempo ese cambio porque no estamos hablando de cosas simples o sea esa proyección que se hace dice el hijo de Fidel Castro que se llama igual que trabaja en esa área dice el que a veces el cambio tecnológico pleno que se asume hay que darle hasta un siglo fíjate lo que está diciendo y cuando usted ve el mapa de la distribución de la energía y de las fuentes de la energía el carbón mineral que depende mucho de la calidad y todo de donde se traiga y todas esas cosas queda puntero como fuente fundamental luego vienen otras por ejemplo se ha debilitado el petróleo de manera significativa en esos 40 años y la tendencia según los expertos es que eso no dura mucho sin embargo el carbón le dan 200 años de duración en términos de aprovechamiento de esa fuente y además el hecho de que el desarrollo de la tecnología permite también bajar las emisiones que afectan el medio ambiente y allí por ejemplo en el caso de las plantas que hay aquí los límites que habían y las medidas que se tomaron llevan prácticamente a cero lo que significa la contaminación es decir no se convierte en un problema sino que está en una línea correcta porque ya hay controles eficaces esta planta usted no va a ver el carbón porque está cubierto la única planta del mundo en la cual eso está ocurriendo es esa porque esa asimiló toda la tecnología moderna que se ha dado o sea usted no va a ver el carbón ahí y a pensar que el carbón va a contaminar lo van a usar en carretera por lo menos hay también un aprovechamiento lo van a usar en el rocasio con el cemento con la ceniza y todo eso Wilfredo tenemos la todo el mundo tiene la información la ha dado el propio gobierno de que la licitación de las plantas de carbón de Punta Catalina la dirigió una empresa internacional Stalin Consulting que fue la que estableció la regla que estableció el procedimiento y terminó con la adjudicación entonces cuando te preguntaban ahorita que llama la atención que fue supuestamente Rodolfo Cabello tú sabes quiénes fueron los miembros de los que dirigieron esa licitación detallándolo no pero realmente fue ese grupo que dirigió o sea ellos porque tuvieron la vanguardia o hubo algún dominicano no no eso ni siquiera las decisiones importantes de eso ni siquiera en el país se tomaron no fue en el país la tomaron los organismos los técnicos las empresas por ejemplo Stanley una empresa de más de un siglo ¿por qué recurrir a una empresa complementando un poco la pregunta de Eury a una empresa extranjera aún con su buena reputación pero por qué recurrir a ellos y no auxiliarse de lo que teníamos en Dominicana qué sospechas sabían en ese momento si hay discusiones aquí en el país a pesar de que eso no lo decidió ningún funcionario de manera me da la ganaria imagínense que eso se hubiera hecho aquí y con lo de aquí nunca se van a acabar las quejas por los conflictos que se dan cuando se hacen obras de ese tipo y la embajada bombardeando hay una serie de protocolos que hay que acogerse a ellos porque te garantizan por ejemplo una empresa como General Electric que es de las suplidoras porque no estamos hablando de Odebrecht no estamos hablando de un pool de empresas que están defendiendo su marca en lo que significa la calidad de su trabajo y además tienen la experiencia porque Stanley tiene más de un siglo y ahora se inaugura con nuevas tecnologías con esta planta que es la única que tiene todas esas seguridades y lo que es bajar las emisiones que es una de las preocupaciones que hay pero como las discusiones que se dan sobre qué es lo que es mejor y conviene es cierto que si pudiéramos hacerlo vía el sol que eso está muy popular pero los costos de eso y colocar eso en el mercado de manera competitiva pues sin duda que es una meta pero el gas se va a acabar pronto que eso es una de las razones Eury preguntaba eso por la cual no se fue por el gas bueno tú y yo coincidimos ayer en una reunión en la Cámara de Diputados donde se hizo una exposición donde el vicepresidente Jiménez Bichara hizo una exposición que no tiene desperdicio él dice que no hay aquí no hay no hay gas solamente hay una la de A y la de Andrés no hay barcos no hay contratos entonces en la región solamente Panamá está construyendo una planta a gas porque se tenía unas condiciones previas para eso porque ningún país está construyendo gas porque el gas en Estados Unidos es que está haciendo dos plantas procesadoras de gas natural y estarán disponibles después del 20 exacto después del 20 perdón también a nivel otra cosa importante que decía Rubén él dice que aquí hay una demanda de más de 120 megas anuales que va creciendo claro que significa eso que él dice que cuando se termine Punta Catalina ya debería haber empezado otra porque se está retrasando dos años por las acusaciones a las licitaciones ¿cuáles son las proyecciones con Punta Catalina? al margen del cuestionamiento que pueda haber ahora porque es parte de la carpeta Odebrecht le pregunto cuáles son las proyecciones partiendo de que es una inversión pública que está haciendo el Estado Dominicano con financiamiento del exterior en muchos aspectos pero sabemos que hay empresarios también que quieren ya no construir Punta Catalina sino explotar Punta Catalina ¿cuáles son por lo menos los planes hasta ahora que hay en ese sentido? ¿se inaugura? ¿la va a operar el gobierno a través de CDE u otra entidad? ¿o por el contrario se vendería? en su momento Danilo Medina habló bueno, estamos abiertos ¿qué es lo que se prevé? bueno, lo primero es ver la trascendencia de que el país con esas dos plantas porque recuerden que son dos plantas son las mellizas catalinas exactamente para el 2018 según las proyecciones que están haciendo las empresas que están calificadas para hacer esas proyecciones estará lista en su primera fase luego hay un intervalo entre probar esta ver su funcionamiento y pasar a la construcción de la segunda pero esos son datos ellos hablan del 74% ya que está listo o sea, estamos a tiro de jiz para decirlo con el Licei yo sé que tú eres el gigante pero ella está con el Licei ahora no, yo no estoy con el Licei está dolorido está dolorido decía que estaba a tiro de jiz entonces esa situación debe llevar tranquilidad a mucha gente con respecto a lo que va a pasar allí y además señores ese proyecto no es un proyecto solo de las plantas es lo que significa todo el entorno para la gente que vive por allí hay una empresa internacional que fue contratada y a uno le llama la atención porque normalmente quienes contratan empresas de ese tipo es el sector privado no el sector público sin embargo por primera vez el Estado contrata una empresa norteamericana que supervisa en el día a día todo lo que significan los impactos de lo que se está haciendo actualmente no es cuando se termine sino en el día a día en la relación con la comunidad en las mediciones que se hacen sobre cuál será el efecto que esto va a tener cosas que están medidas en experimentos pero además allí aplicado y supervisado y eso pasa con todas las empresas donde se va verificando el avance por eso puede hablarse de un porciento tan preciso de en qué nivel está la presa ¿en qué nivel está? el 74% 74 entonces el tema de la participación privada ya para explotarla no está definido o sí está definido bueno eso es muy difícil hay que ver el mercado la competitividad que eso tiene en un momento en que esas plantas estén listas y todo lo importante es la apertura que tiene el presidente Danilo Medina que habló de eso de que podría en un momento dado venderse o no o sea no hay una ortodoxia en cuanto a decir no si no el Estado no puede ser o viceversa no eso es de estar abierto a lo que son los procesos que se dan a nivel global y que en ese sentido en su momento se evaluará pero no hay una defensa autodosa que la hay siempre en esa discusión de si el Estado es eficiente o no yo pienso que eso es un elemento de confianza en cuanto a que no hay inflexibilidad en cuál será el destino final de la propiedad de una cosa como esa como una inversión de ese nivel ¿cuándo es el descenso de la comisión formada por el presidente que encabeza Agrippino Núñez? no tengo ese dato ellos tienen una visita planeada ah pues tú dices ya bueno se está se está coordinando si en eso se está ¿ustedes estuvieron ayer allá con el presidente electo de Haití? no yo particularmente no ah porque Rubén nos dijo que si fue sí él estuvo antes de ir a la o después antes de ir a la Cámara de Diputados y particularmente a los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana y de Aliados explicando todo este proceso y eso fue muy importante porque había mucha gente allí muchos diputados que ellos mismos estaban confundidos sobre lo que estaba ocurriendo o sea la campaña en contra de lo que significan esos proyectos es tan grande que hubo mucha gente que decía bueno yo que pertenezco a una comisión de finanzas si no hubiera obtenido toda esta información que estoy teniendo hoy probablemente iba a meter la pata como legislador en cuanto a cómo iba a votar y allí se vio claramente todo lo que ha significado desde la A a la Z de este proceso yo voté por el préstamo de Punta Catalina y yo cuando vi la información de esta mañana cuando la vi el titular me sentí mal porque a mí no me gustaría que un proceso tan noble como este se contamine por una vaina de corrupción pero no te sientas te advierto que no te sientas muy mal hasta que el presidente Danilo Medina porque eso le toca resolverlo a él hasta que hasta que el presidente Danilo Medina no convenza a Valdea Alviso de vender a precio de devolver a precio de vaca muerta los terrenos de San Isidro olvídate que no te sorprenda cualquier cosa no, pero no hable de terreno porque en todos los aspectos hasta que no venda unos terrenos a precio de vaca muerta ¿cuál es terreno? que el gobernador del Banco Central le está plantado en eso que no lo va a vender unos terrenos que le fueron incautados a este señor ¿a quién es este señor? él lo quiere de vuelta pero el Banco Central le está planteando unos precios y él está planteando otro ahí es que está la raíz de ese conflicto vamos a dejarlo ahí no, no, lo que Julio quiere decir y ya yo lo interpreté correctamente que el dueño del periódico que trajo el reporte tiene un interés en unos terrenos y está presionando a través de eso eso es lo que Julio quiere decir ahora yo eso no sé bien pero lo que yo quiero significar es lo siguiente nosotros escuchamos a Bichara ayer y Bichara nos dijo hay una demanda que se va a agregar porque la economía dominicana está creciendo y una economía que crece demanda energía para soportar todos los procesos y él habla de más de 100 megabytes al año entonces él dice en el A el megavatio construido en América Latina el promedio es 3 millones de dólares de dólares ¿verdad? aquí se están construyendo a 2.7 millones solamente una ahí está el listado de todas las plantas está por debajo de 2.7 pero si son en el 2002 una sola planta en toda la región centroamericana entonces se necesita la energía y el financiamiento está bien los bancos europeos norteamericanos brasileños no sé si norteamericanos porque está General Electric financiando está haciendo la parte de la ingeniería General Electric de la ingeniería de la planta Odebrecht nada más en la parte civil que yo creo que casi terminaron ¿no? entonces si todo eso está bien si se necesita la energía si los precios son competitivos no entiendo lo de los terrenos porque Rubén dijo que en vez de comprar esos terrenos en Baní lo que hicieron fue que los rentaron por 60 años bueno pero él hizo una exposición donde yo no entendí unos terrenos rentarlos por 60 años oye le están sembrando perdón Alfredo un millón seiscientas mil plantas de caoba un millón seiscientos mil para eso es para el remedio de lo que los filtros no puedan evitar de la contaminación para que la caoba los absorba y decía Domínguez Brito cuando vino aquí y Rubén lo repitió ayer oye que decía que esas plantas son elegibles para abonos verdes porque cuando entran en funcionamiento sacan de circulación plantas menores más contaminantes que funcionan con fuel oil número seis si todos esos valores positivos lo tienen esas plantas ¿por qué ensuciarlas? bueno concluimos ahí y quería algo breve esta posición existía la ocupaba otra persona ¿cuál? la de al frente de comunicación o surge por los cuestionamientos que se le hace al proyecto bueno la posición no existía en el sentido específico de Punta Catalina Punta Catalina estaba dentro de lo que son las empresas que pertenecen a la CDEE que es el caso pero no tenían específicamente esa y a mí se me contrató específicamente para el caso de Punta Catalina a pesar de que hay allá departamentos y hay personas a cargo de las otras empresas en términos de comunicación y que tenían a su cargo Punta Catalina por la situación que se ha creado y se ha presentado se ha realizado de esta manera ¿cómo te sientes defendiendo un proyecto clave para este gobierno? porque la gente no te ubica con el PLD sabemos que haces un trabajo profesional en el área de comunicación pasaste por la Junta Central Electoral y políticamente se te ubica antes de izquierda luego en el PRD junto a Miguel Vargas Maldonado pero últimamente ha asestado parece como que conoce a Wilfredo le da seguimiento le da seguimiento yo solamente he hablado de la información que se maneja públicamente hay otra que no se maneja entonces ¿cómo te sientes defendiendo esto que es un proyecto del PLD? bueno yo no creo que sea un proyecto del PLD esto es un proyecto del país claro perdón perdón es que yo lo voy a apoyar es que yo lo voy a apoyar y lo voy a ayudar a Wilfredo mi hermano de siempre Marilena fue que ella se tarea por el país tu compañero de ese extremo de la mesa le dejó una asignación a él no yo creo que realmente estas son unas obras que hay que asumirlas como lo que son son obras del Estado no importa el gobierno que esté ahí y hace mucho tiempo que el tema eléctrico aquí se lleva y se trae y nunca se había estado tan cerca de entrar en una línea moderna de hacer proyecciones como la que se están haciendo de lo que se necesita y de lo que significa estar atrasado yo pienso que hay que verlo así en términos políticos yo no tengo militancia en este momento después que salí del PRD me he mantenido en la política pero no partidaria y creo que desde ahí yo puedo servir ¿tu relación con Miguel Vargas? no, bien no tenemos personalmente ningún problema pero políticamente no estás en el PRD no, no, no estoy y también Wilfredo ya no estás con Andy sí, en el show del mediodía Andy y yo tenemos hace mucho tiempo trabajando juntos tenemos ese segmento en el show del mediodía diario abordando en cuatro minutos cada uno lo que creemos que tiene trascendencia bueno, señores muchas gracias muchas gracias a Alfredo Alemani que como informamos en principio es el encargado de comunicaciones director de comunicaciones de Punta Catalina así es dice Freddy que lo recibe que lo va a sobir padre padre de la coprotagonista de la película el encuento el encuento que es el padre y María Elena es la madre aquí está aquí está Freddy Pérez que después de la de la de la de la bazooka tiene unos bazookas más fuertes que los de Merton seguro Freddy viene duro mi hermano vamos a ver tiene unos bazookas más fuertes que los tuyos pero vamos a escuchar a ti primero vamos a la pausa cambio el sol de la mañana con la